Sí, contento, la verdad que el equipo ha hecho un gran trabajo y lo importante es empezar con victorias y después de los resultados que se han dado, así que contento. ¿Cómo has visto tú al equipo? Muy bien, yo creo que ha ido en todo momento por el partido y hemos sido superiores en todos los aspectos. ¿Se sigue la línea que seguisteis con el partido ante el Zaragoza? Sí, yo creo que el equipo ha estado muy suelto, ha sabido lo que querían y felices, porque es una victoria importante para comenzar bien en Champions. Y un rival, el Unirea, que era un total desconocido, pero que venía aquí con muchísima ilusión, así que se igualaban un poco las fuerzas. ¿Qué impresiones te ha dado a ti el rival? Bueno, sin duda ya han venido a hacer su partido, a encerrarse e intentar que no entremos por ningún sitio. Y bueno, nosotros pues, con la calidad de Luis Fabiano, en momentos claves podemos conseguir la victoria y el gol y bueno, yo creo que ahí se ha abierto un poco el partido. ¿Atreves a augurar algo para la segunda jornada de Liga de Campeones el próximo 29 de septiembre ante el Glasgow Rangers? ¿Sabes que ha empatado a uno frente al Stuttgart, ahora mismo el Sevilla Fútbol Club, el líder en solitario del Grupo G? Bueno, nosotros vamos a ir paso a paso, ahora tenemos un partido importante en Liga y ya habrá que pensar en Champions más adelante. Pues muchísimas gracias Diego Capel. Gracias a vosotros.